Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de... UADE, la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo, con laboratorios, tecnología y prácticas que te impulsan al mercado laboral. Viajes de estudio a las principales ciudades del mundo. Vos elegís dónde, cuándo y cómo estudiar. Construí tu futuro en UADE, una gran universidad. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. La pregunta del momento. ¿Quién será el mejor candidato para la economía de Estados Unidos y para la economía de América Latina y la economía mundial? Kamala Harris, la candidata demócrata, o Donald Trump, el candidato republicano. Hoy lo vamos a analizar con dos economistas internacionales de primer nivel. Vamos a tener con nosotros a Alejandro Werner, exdirector para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, actualmente director del Instituto para las Américas de la Universidad de Georgetown, en Washington. Y vamos a tener a Marcelo Yugale, exdirector del Departamento de Asesoría Financiera y Bancaria del Banco Mundial y actualmente profesor de Finanzas Internacionales de la Universidad de Georgetown. Vamos directamente con el profesor Marcelo Yugale. Profesor Yugale, gracias por estar con nosotros. Bueno, la pregunta que se está haciendo a todo el mundo. ¿Quién le conviene más a Estados Unidos y a América Latina desde el punto de vista económico? ¿Trump o Kamala Harris? Yo creo que tanto a América Latina como al mundo le conviene más Harris. Y no es por una ideología en particular. Lo que propone Harris tampoco es una gran maravilla económica. Es que lo que propone el señor Trump realmente tumbaría muchos mercados. Uno está obligado a creerles a los políticos cuando dicen que van a hacer algo. Desde el punto de vista del manejo de riesgo hay que asumir que lo que dicen lo van a hacer. Y si tú te fijas, la señora Harris propone dos incrementos impositivos y tres gastos adicionales. Todo dentro del sistema. El señor Trump propone salirse del sistema. Él propone cerrar Estados Unidos, el famoso cerco tarifario de las importaciones. Sacar 10 millones de trabajadores del mercado laboral americano, la famosa deportación masiva. Y propone que las decisiones de tasa de interés, que son críticas para la estabilidad financiera del mundo, no solamente de Estados Unidos, porque determina los precios de los bonos del gobierno americano. Él quiere que el presidente decida la tasa de interés. Todo eso, esas tres cosas, que si quiere podemos hablar en más detalle qué implicarían y cómo se harían, las tres están fuera del sistema. De hecho, tumban al sistema. Y entonces los riesgos son muy altos. A ver, vayamos por partes. El primer punto, lo que usted llama el cerco tarifario. Trump ha propuesto aumentar un 60% en promedio los aranceros aduaneros a los productos que Estados Unidos importa de China y un 20% o más a los productos que importan a Estados Unidos del resto del mundo. ¿Por qué eso sería un cerco de Estados Unidos? ¿Qué hay del argumento de que eso haría aumentar la producción y los trabajos en Estados Unidos? Mira, tú y tus televidentes pueden mirar alrededor todo lo que ven en sus cocinas o en sus estudios. Casi todo lo que estás viendo es importado. Todo lo que ves en un mall, en un lugar de compras, es importado. Toda tu ropa es importada. Fíjate de atrás y vas a decir que es de Bangladesh, de Pakistán, de China, de Perú. Y lo que está producido aquí seguramente tiene insumos importados. Si tú de la noche a la mañana dices que todo lo que entre va a tener 20% más, eso se transfiere directamente a tus precios. Tú me dirás, ah, bueno, podemos producir localmente. ¿Por qué no lo producen en Estados Unidos? ¿Por qué no hacemos las camisas en Estados Unidos? Todos los insumos de los electrodomésticos en Estados Unidos. Y la razón es que no hay suficientes empleados para hacerlo. Estados Unidos tiene hoy un nivel de desempleo muy bajo. Lo curioso de todo esto es que más allá del debate político, la economía americana está funcionando muy bien. En los últimos dos cuatrimestres vemos que es el crecimiento más rápido en todas las economías avanzadas. Creo que España está un poquitito por arriba. Todas las demás están por abajo en el crecimiento y están por abajo en cuanto al ranking inflacionario. Estados Unidos ha podido poner la inflación por debajo del 2%. Entonces, si tú ahora dices a la economía produzca todo lo que se importaba, produzcalo localmente, es imposible. Literalmente imposible. Entonces, la respuesta va a ser precios altísimos por todas las cosas que no van a tener. Agrega a estas cosas importadas dos servicios fundamentales para la canasta familiar que son todos los productos agrícolas y el costo de la vivienda. Esos dos están basados en mano de obra importada. Tú me dirás indocumentada, ciertamente. Pero cuando el señor Otrán dice como su segunda política, más allá del cerco tarifario, voy a hacer una deportación masiva, lo que está diciendo es que va a haber menos todavía gente para producir. Ya no la hay hoy, porque estamos a casi pleno empleo en Estados Unidos, gracias a Dios. Pero si tú sacas, con que saques un millón de empleados, realmente desarmarías el tejido del mercado laboral, porque los tocarías en tres sectores fundamentales de los servicios. La agricultura, la construcción y la hospitalidad. Entonces, todos nuestros restaurantes serían más caros. ¿Dónde voy con esto? Que lo que propone el señor Trump, esas dos de tres políticas que propone, serían realmente altamente inflacionarias y tendrían muy poco impacto en el empleo. De hecho, las proyecciones son que van a producir una contracción de la economía americana en el 2026. Usted ha mencionado recién que a Trump le gustaría, o ha dicho, que le gustaría meter la cuchara, poder influir en las decisiones de la Reserva Federal. O sea, el equivalente al Banco Central aquí en Estados Unidos. Que le gustaría tener algo que decir, por ejemplo, en temas como las tasas de interés. Quizás me equivoque, pero no recuerdo que Trump haya dicho explícitamente que quiere intervenir la Reserva Federal. ¿O sí? No tiene que decirlo. Es suficiente con decir yo quiero participar de la participación para que los mercados se asusten y digan uy, de ahora en más la tasa de interés no va a responder a los dos mandatos que tiene la Reserva Federal. Uno, el que hablábamos, tener la inflación por debajo del 2%. Y el segundo, lograr todo el empleo que se pueda sin acelerar la inflación. Esos mandatos que son por ley han sido la consecuencia de años, yo diría, décadas de debate político donde todos los partidos habían coincidido que lo mejor que hay que hacer con el Banco Central es la independencia. Dejarlo tranquilo que decida qué tiene que hacer para lograr esos dos objetivos. Baja inflación, pleno empleo. con que tú digas me interesaría tener un rol a un presidente que en el 2026 tiene que nombrar a un nuevo gobernador de la Reserva Federal. Tú sabes que el mandato del actual gobernador, del actual chairman termina en 2026. Que ese presidente diga que él quiere tener algo que decir. Es suficiente para que los mercados entren en pánico. Y creo que no estoy exagerando con esto del pánico porque fíjate que el bono del gobierno americano, el famoso Treasury Bill se comercializa 24 a 7. Tú puedes comprarlo y venderlo en tu teléfono celular o en tu tableta. Es así de rápido y líquido. La pequeña noticia de que podría haber interferencia en las decisiones técnicas de la Reserva Federal haría que los precios de los bonos cayesen inmediatamente. La tasa de interés que de ahí en más tuviera que pagar el gobierno americano para financiarse y refinanciarse subiría y mucho lo cual abriría también al déficit. Todo este pensamiento hacia adelante los mercados lo harían instantáneamente. Y no te olvides que esos bonos son la plataforma sobre la cual están basados los sistemas financieros de todos los países. Incluido Estados Unidos de todas nuestras pensiones nuestras compañías de seguros todos nuestros colaterales están en bonos del tesoro. Si se cayera si las empresas que manejan nuestras riquezas individuales y personales tuvieran que rápidamente vender a los bonos sería una desestabilización muy fuerte. Una pregunta que se hacen muchos en América Latina y que me hacen muchos en América Latina es si con Trump se fortalecería el dólar respecto a las monedas latinoamericanas o si al revés si se debilitaría. Yo creo que depende cómo introduzca su mezcla. Si él empieza con el cerco tarifario si pone las tarifas primero que nada yo creo que el dólar y nada más y no hace nada más creo que el dólar se fortalecería. Pero en el momento que él empieza a intervenir en la decisión de la Reserva Federal o las decisiones de la Reserva Federal sobre la tasa de interés se debilitaría y eso haría como te decía que el precio de los bonos del gobierno federal cayeran y muy fuerte y muy rápido. Entonces la secuencia que él aplique es crítica. Fíjate que interesante de las tres políticas que él propone la tarifaria el cerco la deportación masiva tal vez violenta no sabemos cómo vamos a hacer para sacar tanta gente tan rápido y la tercera que es la participación en la decisión de la Reserva Federal las tres las puede hacer sin leyes no necesita el Congreso. Quien haya pensado esto por las razones que lo haya pensado lo pensó bien. Él puede usar inclusive argumentos falsos pero que puede usar que va a poner un cerco tarifario por una razón de seguridad nacional. Así fue como puso las tarifas de importación al acero canadiense imagínate esto fue durante su primer término la deportación es la aplicación de la ley de inmigración que ya existe solamente que él tiene que aplicarla y aplicarla a una cierta tecnología que es por la fuerza y finalmente la participación en la Reserva Federal él todo lo que tiene que decir es miren este amigo mío que me va a prestar atención y va a hacer lo que yo le diga es al que yo voy a postular para que sea el nuevo gobernador de la Reserva Federal tú me dirás sí pero ahí puede ser que el Senado no se lo apruebe es una posición que tiene que aprobar el Senado suficiente que haya riesgo para que los mercados reaccionen hoy los mercados financieros no esperan tenemos que ir a un corte cuando volvamos seguimos analizando el potencial impacto económico de una potencial presidencia de Donald Trump o de Kamala Harris y qué impacto tendría en Estados Unidos y América Latina no se vayan ya volvemos gracias por seguir con nosotros estamos analizando la pregunta del momento quién va a ser el mejor candidato para la economía de Estados Unidos y para la economía de América Latina y del mundo Donald Trump o Kamala Harris lo estamos analizando con Marcelo Yugale ex director del Departamento de Asesoría Financiera y Bancaria del Banco Mundial profesor de Finanzas Internacionales de la Universidad de Georgetown sigamos con la entrevista profesor Yugale en el bloque anterior le preguntaba si el dólar de Estados Unidos se va a fortalecer o debilitar en relación a las monedas del resto del mundo si gana Trump vayamos al otro lado ahora si gana Kamala Harris el dólar se fortalece o se debilita yo creo que se debilitaría un poco porque el paquete que ella presenta que es muy pequeñito realmente cuando tú le preguntas a la señora y cuál es su plan económico ella habla solamente de tres gastos nuevos fiscales interesantes que levantan muchos votos ella habla de dar volver al crédito por niños seis mil dólares por año de tax credit crédito tributario si tienes que llenar un formulario todos los años para declarar impuestos y si no tenías suficientes fuentes para pagar te llega un cheque eso había sacado muchos niños de la pobreza había sido muy progresivo ese ese tax credit ella lo quiere volver a poner a seis mil dólares por año muy bien dice también voy a dar un tax credit un crédito tributario de veinticinco mil dólares para que los jóvenes compren su primer hogar lo usen para el pago inicial que genere después una hipoteca también muy bien muy progresista pero cuesta y finalmente dice a los nuevos microempresarios las nuevas microempresas le voy a dar un crédito tributario de cincuenta mil dólares cuando tú haces la suma de todo eso enseguida tienes que preguntarte ¿y cómo lo va a pagar? y ella dice ah yo voy a hacer dos cosas voy a subir el impuesto a las empresas el mismo que había bajado Trump yo voy a dejar que esa bajada que era por diez años nada más caduque no tiene que hacer mucho ahí pero su segunda movida que es la que no le va a aprobar el Senado yo creo que ni el Senado ni la Cámara Baja es la idea de poner un impuesto a la riqueza si la señora Harris piensa pagar por sus tres créditos a niños a vivienda y a microempresarios subiendo o poniendo un impuesto a la riqueza yo creo que sus chances son pocas creo entonces que la proyección de déficit se va a aumentar no tanto como con el señor Trump pero se va a aumentar y mucho y ahí sí creo que nos vamos a rascar la cabeza con respecto al valor del dólar vamos a empezar a creer que mira el gobierno va a tener que emitir tanto en términos de bonos que el dólar se va a debilitar ¿qué piensa el argumento de algunos países latinoamericanos o mejor dicho de algunos empresarios latinoamericanos sobre los aranceles aduaneros las tarifas aduaneras que propone Trump que dicen que eso podría irónicamente beneficiar a algunos países de América Latina o sea según este argumento si Trump aumenta un 60% los aranceles a los productos que Estados Unidos importa de China y un 20% a los productos que Estados Unidos importa de América Latina uno podría decir bueno eso lo conviene a América Latina porque va a ser que más estadounidenses compren productos latinoamericanos que chinos ¿es válido ese argumento o no? yo creo que vas a encontrar siempre algún mercado pequeño donde tú puedes decir ah mira ahí nos beneficiamos difícil predecir cuál va a ser puede decir alguna aplicación médica hoy por hoy China hace más barata y tal vez en alguna parte de América Latina se podría producir ortodoncias por ejemplo pero más allá de esos pequeños nichos que yo creo que sí se van a hacer porque acuérdate que Trump dice le voy a poner esta tarifa a todo entonces estamos hablando de cientos de miles de unidades habaneras de productos yo creo que más allá de esos nichos en realidad no le va a convenir a nadie ¿por qué? porque esto va a desatar una guerra comercial de la que ni tú ni yo hemos visto porque la última fue hace más de 100 años esta idea de que también se usa en Estados Unidos aquí algunos partidarios no se preocupen que esto es una amenaza para después ponerlos a todos a negociar es no saber cómo funcionan las negociaciones comerciales llegar a un tratado de comercio bilateral mucho menos multilateral o regional toma décadas el año que viene se va a empezar a renegociar el tratado de libre comercio de Estados Unidos con México y Canadá ¿cuál va a ser la diferencia de esta renegociación bajo un gobierno de Trump o bajo un gobierno de Kamala Harris? y a priori uno penaría que sea mucha que sea mucha me parece que el equipo que yo veo y no está muy definido tampoco porque cada vez que alguien parece ser miembro del equipo de uno del otro candidato enseguida lo hacen callar entonces no se sabe si la gente del proyecto 20-25 eso no es del equipo quiénes son quiénes no son las propuestas que hemos escuchado son contrarias por llamarla de alguna manera despiertan los ojos de la profesión económica en general habrá algún economista en un rincón que trata de buscarle la vuelta para decir que esto es positivo pero yo no exagero si te digo que el 90% de los economistas te va a decir que la idea de cerrar la economía americana no es una buena idea ¿son estos los economistas que el señor Trump va a usar? es difícil de decir la verdad porque puede ser que todo esto sean promesas y cuando llega a la Casa Blanca sea un poco más razonable y todo y sea más parecido a George W. Bush entonces la esperanza es que todo esto sea un mensaje de campaña el problema Andrés es que desde el punto de vista del manejo de riesgo corporativo y del riesgo personal individual a nuestra situación financiera individual uno tiene que asumir lo peor está obligado a asumir lo peor y acomodarse de acuerdo a eso si el señor Trump dice voy a poner una tarifa uno tiene que hacer el supuesto de que va a haber una tarifa si después no viene fantástico Profesor Yugale ¿y qué pasa con la economía de Estados Unidos y de América Latina en un escenario de crisis electoral prolongada o sea que haya un empate ambos digan que ganaron haya denuncias de fraude por ambas partes y bueno esta disputa se prolonga en las cortes durante semanas o meses ¿cuál sería el impacto de eso en nuestros bolsillos? Andrés tú sabes que yo enseño manejo de deuda pública en la Universidad de Washington en Georgetown y el primer ejercicio que le doy a mis alumnos es que hubiera pasado el 6 de enero del 2021 si el vicepresidente Pence se iba aceptaba lo que le proponía su guardia personal su seguridad y se subía al automóvil y se iba y entramos en un limbo político donde no se sabía quién tenía el poder ¿qué hubiera pasado? y mis estudiantes vienen vuelven con cálculos sobre cuál hubiera sido impacto en los mercados financieros y todos ellos independientemente coinciden ya van tres años que hago este ejercicio todos coinciden que se hubieran caído los precios de los bonos y que los bancos centrales que guardan sus reservas en bonos del tesoro americano en dólares estarían inmediatamente tratando de vender sobre todo los de Asia ¿y cuál será el impacto de eso? el impacto de eso sería que las tasas de interés irían por el techo que todos veríamos sobre todo los que pagamos tasas de interés flotantes en nuestros automóviles en nuestras casas en nuestra tarjeta de créditos veríamos eso de dispararse en pocos meses también veríamos mucho desempleo justamente porque los bancos no darían crédito nadie se arriesgaría nada no sabemos si viene un presidente que va a poner las tarifas o un presidente tarifas aduaneras o otro que no va a ser lo mismo esa incertidumbre se paga es cara en mi ejercicio con los estudiantes la propuesta era el señor Pence vuelve a la semana pero tú imagínate que lleguemos a un empate donde no se certifican los electores por un mes ¿no? como gerente financiero de cualquier empresa desde las muy grandes internacionales hasta el gerente financiero de tu propio hogar que generalmente suelen ser nuestras esposas hay una obligación de cubrirse hay una obligación de decir todos tus activos de riesgo los tengo que sacármelo de encima rápido hay que llamar al broker y decirle señor todos estos bonos que yo tenía al gobierno americano me los vende ya y me compra oro o me compra monedas duras yo creo que el beneficiario de esto sería el euro me parece que si se extiende más de una semana que espero que no la incertidumbre política se empezaría a traducir en debilidad del dólar profesor Marcelo Yugale muchísimas gracias por su tiempo tenemos que ir a un corte cuando volvamos seguimos analizando el potencial impacto económico de una presidencia de Donald Trump o de una presidencia de Kamala Harris para Estados Unidos y para América Latina y para el mundo no se vayan ya volvemos gracias por seguir con nosotros estamos analizando quién es el mejor candidato para la economía de Estados Unidos y de América Latina y del mundo Donald Trump o Kamala Harris tenemos con nosotros a Alejandro Werner ex director para el Ministerio Occidental del Fondo Monetario Internacional y actualmente director del Instituto para las Américas de la Universidad de Georgetown en Washington vamos a la entrevista profesor Werner gracias por estar con nosotros bueno empecemos con las propuestas económicas de Trump ¿cuál sería el impacto de los planes económicos de Trump sobre la economía de Estados Unidos y sobre las economías de América Latina? ¿qué tal Andrés? enfocémonos en dos propuestas principales que son las que más han llamado la atención y que todo el mundo considera son las más importantes la primera un aumento considerable en las tarifas que Estados Unidos le impone a las importaciones del resto del mundo principalmente China 60% de tarifas de las importaciones provenientes de China 20% de tarifas a las importaciones provenientes del resto del mundo y la segunda propuesta muy importante son deportaciones masivas tanto de migrantes ilegales en Estados Unidos como algunos migrantes legales esto los analistas que han estudiado este fenómeno dicen que podría generar un incremento en la inflación importante ¿por qué? porque la tarifa se va a distribuir entre el país exportador y los consumidores americanos una parte importante de la tarifa la va a pagar el consumidor americano a través de mayores precios lo cual va a generar mayor inflación y va a generar un mayor costo en las familias americanas se dice que en promedio esto puede llegar a implicar como 2.500 dólares anuales para cada familia americana de mayores costos en los productos que consumen esto obviamente junto con las deportaciones masivas generaría también una caída en el crecimiento económico ¿por qué? primero obviamente por el pago de esta tarifa eso erosiona el poder de compra de las familias americanas y luego en los últimos dos años ha habido un incremento muy importante de la migración lo que ha permitido que la economía de Estados Unidos también crezca a las tasas que la hemos visto crecer digamos cercano al 3% este año 2024 y si echamos en reversa este proceso obviamente generaría una desaceleración del crecimiento económico ¿entonces usted cree que con Trump aumenta la inflación en Estados Unidos? yo creo que sí yo creo que el escenario central al introducir tarifas que es un tema que ha estado presente y que durante su primer mandato implementado en menor envergadura no le generó efectos negativos tan visibles puede ser que esto le genere mucha confianza para ahora hacer un paquete más fuerte y en ese sentido que sí veamos un aumento en la inflación y que sí veamos una mayor desaceleración económica desde el punto de vista de América Latina ¿qué le responde a quienes dicen que esto podría ser ventajoso para América Latina? por ejemplo que si Trump cumple con su promesa de ponerle un 60% de impuestos o aranceles aduaneros a los productos chinos y un 20% de los productos latinoamericanos entonces a los estadounidenses les va a convenir comprar productos de América Latina ¿qué responde a ese argumento? es correcto pero también viene complementado del argumento contrario de la desaceleración de la economía de Estados Unidos si el efecto en términos de las tarifas con China o con Europa y las políticas migratorias generan una desaceleración tan potente que esto no se ve totalmente revertido por esta protección relativa hacia América Latina no veríamos ese efecto que tú mencionas en segundo lugar es importante identificar un canal de transmisión del efecto que tú dices es la inversión en muchas ocasiones este argumento se da porque Estados Unidos llevaría inversión a América Latina para que se lleven a cabo estas exportaciones eso también llevará un poco más de tiempo entonces en resumen si el efecto negativo sobre la economía mundial es muy potente obviamente América Latina también resentiría estos efectos tenemos que ir a un corte cuando volvamos seguimos con el ex director para América Latina del Fondo Monetario Internacional estamos analizando cómo va a impactar el resultado de esta elección en Estados Unidos Estados Unidos y América Latina no se vayan ya volvemos gracias por seguir con nosotros estamos analizando el potencial impacto para las economías de Estados Unidos y América Latina de una potencial presidencia de Kamala Harris o de Donald Trump estamos analizándolo con Alejandro Werner el ex director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional y actualmente director del Instituto para las Américas de la Universidad de Georgetown en Washington sigamos con la entrevista profesor Werner una pregunta que me hacen muchos empresarios latinoamericanos con Trump ¿se fortalece el dólar de Estados Unidos respecto a las monedas del resto del mundo o se debilita? muy probablemente se fortalecería el dólar cosa que al presidente Trump no le gusta ¿por qué? al aumentar tarifas con respecto del resto del mundo eso haría que Estados Unidos quiera importar menos del resto del mundo que exporten tal vez más sus productos o sustituyan importaciones y eso disminuye la demanda de divisas de otros países lo cual hace que el dólar se fortalezca entonces esto obviamente genera un efecto contrario que el que genera la protección porque ahora se abaratan los bienes del resto del mundo esto Donald Trump lo querría amortiguar a través de una política de la Reserva Federal más laxa o sea bajando tasas de interés sin embargo la Reserva Federal es independiente y el periodo de la Junta de Gobierno de la Reserva Federal no acaba junto con el mandato del presidente entonces en los primeros años no veríamos una Reserva Federal que acomodara esta política monetaria hablemos ahora de Kamala Harris si gana ella si gana la candidata demócrata la actual vicepresidenta ¿cuál sería el impacto económico en Estados Unidos en América Latina y en el resto del mundo? obviamente todo mundo interpreta un gobierno de Kamala Harris como un gobierno que generará muchísima estabilidad en las políticas económicas que estamos viendo hoy en día entonces desde el punto de vista de tarifas veríamos que continuaría el conflicto tarifario con China pero no habría un aumento mayúscula en estas tarifas habría una renegociación del tratado de libre comercio con México y Estados Unidos de acuerdo a lo que está plasmado en ese convenio en el 2026 pero también sería una negociación muy en línea con lo que se anticipa probablemente imponiendo políticas que hagan que México y Canadá sigan a Estados Unidos en sus fricciones con China pero no más allá de eso en la parte migratoria si veríamos mayor endurecimiento de las políticas migratorias pero no deportaciones masivas y en la parte fiscal la gente anticiparía mayor ampliación del déficit fiscal pero menor a lo que se vería de acuerdo los analistas en un gobierno del presidente Trump usted mencionaba recién la renegociación del tratado de libre comercio de Estados Unidos con México y Canadá que tiene que empezar a hacerse en el 2025 esta renegociación ya sabemos que Trump es un duro en materia arancelaria y migratoria pero Harris también es una dura en materia de derechos laborales y ambientales entonces quien va a ser más duro con México en esta renegociación del tratado mira específicamente con respecto al tratado de libre comercio entre Estados Unidos Canadá y México yo creo que con los dos candidatos finalmente veríamos una renovación del tratado donde se endurezcan de manera muy importante digamos la posición de México y Canadá con respecto a China en el caso de Trump también meterían políticas en la dimensión migratoria y en el caso de Kamala Harris como tú dices temas medioambientales como lo han mencionado muchos analistas independientemente de la posición con respecto al tratado y al libre comercio de los candidatos esto es como la teoría de el huevo revuelto una vez que se revolvió ya no se puede separar y eso lo reconocen tanto el gobierno mexicano como el gobierno americano que probablemente 40 años atrás no hubiesen negociado el tratado pero dado el nivel de integración entre estas dos economías siendo los dos los principales socios comerciales y de inversión etcétera en sus países claramente esta negociación se va a tener que cerrar y como tú dices en una presidencia de Kamala Harris con mucho más énfasis en medio ambiente en temas laborales y en una presidencia de Donald Trump tal vez con más énfasis en el tema migratorio y en las dos presidencias independientemente del candidato con un endurecimiento de toda América del Norte con respecto a su relación con China Profesor Alejandro Werner muchísimas gracias por su tiempo tenemos que ir a un corte cuando hablamos mi reflexión sobre lo que están prometiendo hacer Donald Trump y Kamala Harris sobre la economía y cómo va a impactar el bolsillo de los estadounidenses y de los latinoamericanos no te vayas ya volvemos gracias por seguir con nosotros mi reflexión sobre el futuro de la economía de Estados Unidos y su impacto en América Latina según quien gane las elecciones de Estados Unidos si gana Trump el candidato republicano Donald Trump o la candidata demócrata Kamala Harris parece que no es casual que en las últimas semanas Trump haya centrado su campaña en sus críticas a los indocumentados y que esté hablando menos mucho menos sobre la economía porque hasta hace poco la economía y la inmigración eran los dos ejes de su campaña pero ahora Trump está hablando mucho más de la inmigración y mucho menos de la economía ¿por qué? porque se le pinchó bastante el argumento de que la economía de Estados Unidos está supuestamente hecha un desastre y que Estados Unidos bajo su actual gobierno se ha convertido en lo que él llama un país fallido porque los últimos datos económicos han puesto en ridículo esa visión negativa de Trump sobre la economía lejos de lo que dice Trump un nuevo reporte del Fondo Monetario Internacional dice que la economía de Estados Unidos es la que más está creciendo en el mundo desarrollado y escuchen esto que va a ser el motor de la economía mundial este año y en el 2025 en su informe del 22 de octubre lo pueden encontrar en internet el Fondo Monetario aumentó su proyección de crecimiento económico de Estados Unidos a un 2.8% este año explicando que el consumo y los salarios ajustados en inflación aumentaron más de lo previsto y escuchen esto la revista británica The Economist que muchos empresarios leen en todo el mundo publicó el 19 de octubre en un reporte especial cuyo título decía que la economía de Estados Unidos cito textualmente abro comillas es la envidia del mundo cierro comillas la inflación cayó en los últimos meses al 2.4% casi a sus niveles anteriores a la pandemia los salarios ajustados a la inflación han subido desde el 2019 y un medidor clave los precios de la gasolina que la gente ve en los letreros de las gasolineras están bajos podrían caer a menos de 3 dólares por galón en varios estados de hecho recién cuando venía al estudio a grabar esto pasé por una gasolinera aquí en Miami donde el precio estaba en 2 dólares y 85 centavos otro dato interesante es que el diario The Wall Street Journal propiedad de Robert Murdoch el dueño de Fox News y otros medios conservadores dijo en un artículo de portada hace muy pocos días que el consenso de los economistas es que un gobierno de Trump haría subir la inflación esto no lo dice un diario de izquierda lo dice un diario conservador según el artículo de portada de Wall Street Journal del 28 de octubre abro comillas los economistas e incluso los asesores conservadores están preocupados de que las ideas apoyadas por Trump en particular amenacen con reavivar la inflación cierro comillas y según el Wall Street Journal casi todos los economistas también con los que he hablado si Trump aumenta drásticamente los aranceles aduaneros o sea los impuestos a los productos importados bueno los empresarios van a hacer lo que siempre hacen van a trasladar esos aumentos a los consumidores y eso va a hacer aumentar la inflación y si Trump cumple con su otra promesa de deportar a millones de indocumentados bueno eso va a crear una enorme escasez de trabajo en industrias como la construcción la agricultura y otras que también puede resultar en costos laborales más altos y en precios más altos y más inflación dice el Wall Street Journal y para América Latina una mayor inflación en Estados Unidos es una mala noticia noticia perdón porque Estados Unidos sigue siendo el principal o uno de los principales mercados de exportación para la mayoría de los países de la región y si los productos son más caros los estadounidenses van a importar menos productos extranjeros en suma la economía de Estados Unidos incluso a juicio de los principales medios conservadores está muy bien no lo estaba hace dos años ahora sí la gran pregunta ahora es si esa recuperación económica llegó a tiempo o si todavía muchos electores en Estados Unidos se quedaron con el recuerdo del ajuste de cinturón que vino después de la pandemia y siguen creyendo las mentiras o las informaciones antiguas de Trump sobre la situación actual a pesar de los nuevos datos económicos que pintan un cuadro bastante optimista por lo menos en relación a todas las economías restantes de todos los demás países ricos bueno lo vamos a saber muy pronto gracias por habernos acompañado y los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopeneriemer.com y visiten mis redes sociales en X en mi página de Facebook y mi cuenta de Instagram y no se pierdan mi nuevo libro Cómo salir del pozo que está en todas las librerías físicas y virtuales gracias hasta la semana próxima Openheimer presenta llega a usted por cortesía de UADE la universidad argentina que te forma para triunfar en el mundo con laboratorios tecnología y prácticas que te impulsan el mercado laboral viajes de estudio a las principales ciudades del mundo vos elegís dónde cuándo y cómo estudiar Construí tu futuro en UADE una gran universidad ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés tristeza y frustración que recorre el mundo En Cómo salir del pozo el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad nos cuenta cómo los países las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida ya está a la venta en librerías y tiendas en línea y la psicología y la psicología